Saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 20, correspondiente al lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Entonces, le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, Me llamo Legión porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos, y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y a lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decapolis lo que Jesús había hecho por él. En el Evangelio de hoy, nos encontramos a Jesús que se proclama el Señor de la vida, el vencedor de la muerte. Jesús expulsa una legión de demonios de un hombre que vive en un cementerio, en el lugar de la muerte, en el lugar de la más grande marginación. Con este gesto, Jesús nos muestra que no hay poder más grande que el amor y la misericordia de Dios, que quiere hacernos hijos de la luz, hijos de la vida, que venzan toda oscuridad, muerte y marginación. Como Jesús, que Él mismo venció la muerte, hoy quiere que nosotros vivamos intensamente la misericordia del Padre. Es por ello que cuando el que antes era endemoniado pretende seguirle, Jesús le invita a que vaya más bien a contar la buena noticia de la misericordia de Dios a los habitantes de aquella región pagana, que vaya a evangelizar a todos aquellos que aún no creen en el Dios de la vida. La misericordia de Dios es magnífica, y hoy cada uno de nosotros es llamado a anunciar el reinado de Dios. Este reino que es vida, que es verdad, que es justicia y que es paz, que es misericordia infinita, el Hijo de Dios viene a hacernos hijos en el Hijo, a hacernos sentir que todos somos verdaderamente hijos amados de nuestro Padre común. Oremos. Señor Dios, todo amoroso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Te lo suplicamos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.